Te veo como hace mucho molino rodeado de quinoa y a tu música continua me parece que la escucho el recuerdo es un matucho al que hoy le suelto las riendas y en el potrero no hay sendas que no conduzca hacia vos porque siempre fuiste y sos el boliche de la hacienda Te veo en esas mañanas en que el aire no se queda y parece que tu rueda diera vuelta con más ganas o en las tardes a las anas que al cerro bañan el lomo cuando en un tímido asomo en tu espejo de agua clara se iban a mirar la cara las hijas del mayordomo queriendo quitar la sed en algún día sereno después de aflojarte el freno por un vientito rogué cuántas veces me bañé en tu líquido profundo y pa' gozar sin segundo esperé que anocheciese pa' que ninguno me viese como Dios me ha echado al mundo una tarde te rompiste y cuando bajo el solazo bajo el flotante su brazo la cosa se puso triste un insulto recibiste como si el culpable fuera de las quejas lastimeras que se oyeron convalidos manotones y mugidos cuatro jornadas enteras después volvió la alegría en un despacioso arranque volviste a llenar el tanque y a trabajar noche y día volvió a salir a porfía un torrente de tu caño hizo sobre el travesaño el hornerito su casa y volviste a pedir grasa con un alarido extraño me hacéis acordar a un peón viejo pero voluntario que trabaja sin horario por un sueldito pobrón por eso en esta ocasión después de andar por la vida vuelvo a voz de recorridas el corazón fatigado como el pecho colorado al charco de tu bebida